Continúe, clave en clavos en mí, búrlense, donde estén, continúen, pero sabrán que el día vendrá y todos verán. Resucitaré, no hay poder que me pueda dar. Resucitaré, la muerte no me vencerá. Continúe, ríanse de mí, pero mi amor es siempre igual. Continúe, sepúltenme, más pronto verán, libre estaré. Resucitaré, no hay poder que me pueda dar. Resucitaré, la muerte no me vencerá. Continúe, digan que morí, pero verán que no es verdad. Continúen, traten de ocultar, mas todos verán que soy el único. Resucitaré, no hay poder que me pueda dar. Resucitaré, la muerte no me vencerá. Yo regresaré, no hay poder que me pueda dar. Yo regresaré, a mi pueblo vendré a buscar, a mi pueblo vendré a buscar, a mi pueblo vendré a buscar. ¡Ayuda! 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 CC por Antarctica Films Argentina